cada mañana cientos de niños desfilan por las salas consultas y pasillos de un hospital que marcó un hito fundacional en la asistencia médica pediátrica en cuba hoy más de 1.500 trabajadores garantizan la prestación de servicios en 35 especialidades médicas laboratorios y medios de diagnóstico para llegar a los que vienen con dolencias transitorias y a los que ingresan en cualquiera de sus 460 camas hospitalarias más de un 99,9 por ciento sale con su salud recuperada con familias a las que se le devuelve la confianza en nuestro sistema de salud en nuestra revolución en los trabajadores en este ejército de baza blanca que ha hecho grande la obra de la revolución y la obra de la salud pública en cuba y en otras tierras del mundo se siente y se vive así en la unidad de cuidados intensivos una idea de fidel que en alguien tiene ya 33 años recién cumplidos como muestra de la continuidad de un servicio en el que ingresan cada año cerca de 500 niños con una supervivencia superior al 95 por ciento este indicador de un 95 por ciento de supervivencia en una unidad de cuidados intensivo pediátrico polivalente donde ingresan niños desde un mes de nacido hasta 18 años con cualquier patología evidentemente es un gran resultado en los últimos meses volvieron a la vida el centro de fórmulas enterales y los quirófanos de la unidad quirúrgica electiva y ha seguido creciendo la esperanza que nace del centro regional de cirugía neonatal donde se enfrentan con esmero y talento los desafueros de atresias intestinales y esofágicas hernias diafragmáticas y defectos de la pared intestinal algunos son muy pequeños son menores de 1500 gramos o entre 1500 y 2000 gramos que tienen una estadía muy larga y que no están exentos de complicación lo cual hace que uno tenga que reforzar todo el arsenal terapéutico científico todo el arsenal de interconsultar con otras especialidades por lograr una supervivencia y unos resultados muy exitosos por eso no es casual la condición de colectivo moral por 19 años consecutivos todavía la institución requiere materializar las cuantiosas inversiones constructivas que hoy se ejecutan para incrementar aún más su valía para que nada empañe la misión fundamental que los asisten esta es como su casa verdad completamente entro a las seis de la mañana y me voy a las siete y media de la tarde mucho trabajo cantidad pero se siente bien muy bien y sobre todo con la convicción de que trabajar para los niños sin dudas es una obra enorme como dijera nuestro martín ese que nos acompaña siempre para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer porque los niños son la esperanza del mundo esta es la gente del pediátrico un hospital imprescindible al que seguramente nadie quisiera venir nunca pero el destino tiene sus manías y por eso sus trabajadores hacen suyo el mejor oficio del mundo desde la entrega el sacrificio y el amor desde holguín abdiel bermúdez bermúdez sistema informativo de la televisión cubana